hoy 100% vacinando aquí en Zapotitay en la fiesta patronal les comienza el respeto les den la bienvenida desde allá es un placer para todos vosotros estar con acá todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Vamos, seguimos perreando. Entonces, al estilo de Superimperi, por supuesto. ¡Yo pregunto dónde están los hombres esta madrugada, compadre! ¡Un grito fuerte en las mujeres! ¡Gracias! 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 Así que vamos a ver a los seguidores de Kim Leep. ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Saludos a los abandonados, dice! ¡Ah! ¡Ah! para estar siempre a tu lado así que empezamos con el tremendo party de toques al estilo lo único que quiero es a tu lado de esta a tu lado de esta a tu lado de esta